Desde la redacción de la prensa les presento los titulares de este domingo 12 de agosto. A la expectativa, así se mantienen los residentes del Bebedero en Tonosí, provincia de Los Santos, debido a la decisión que próximamente anunciará el Tribunal Electoral sobre la demanda de nulidad contra la elección de la candidata de cambio democrático Nidia Cureña, esto luego de que el Partido Revolucionario Democrático denunciara el supuesto uso de recursos del Estado para favorecer a la candidata oficialista. Agencias de mercadeo como Oferta Simple, Quiero Ofertas y Grupón, establecidas desde hace ya dos años en Panamá, dan a conocer servicios o productos de empresas afiliadas con importantes descuentos para los consumidores. ¿Cuáles son las ganancias y pérdidas? Conozca más del mundo de las ofertas por Internet en la sección de Economía y Negocios. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, eligió al congresista de Wisconsin, Paul Ryan, como su compañero de fórmula para las elecciones de noviembre. La decisión llevará al debate sobre cómo reducir los gastos y la deuda de gobierno al frente de la contienda electoral por la Casa Blanca. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 prometieron que la ceremonia de clausura será una fiesta a lo grande. La ceremonia se celebrará este domingo bajo el lema Symphony of British Music. En deportes, vea la cobertura completa sobre la etapa final de este evento deportivo. En Panamá, el 25.4% de los adolescentes tiene exceso de grasa corporal. Las consecuencias de estos problemas son tanto físicas como psicológicas, según expertos. Vea un reportaje completo de este tema en la edición de Mosaico Dominical. Y así finalizamos. Recuerde buscar estas y otras informaciones en la prensa, el Diario Libre de Panamá.